Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, en Pumas hay algunos que sí aceptan la autocrítica y Darío Verón dijo que atraviesa un mal momento el equipo universitario. También aseguró que los jugadores están dando todo dentro del campo para revertir esta situación y que los líos que pudiera haber dentro del club son exclusivos de la directiva. Duele perder tres partidos seguidos, pero el equipo no va a bajar los brazos. Creo que estamos conscientes de que tenemos un gran plantel y ahora tenemos un partido muy importante contra León que ahí especialmente los jugadores experimentados tienen que sacar la cara, la casta, lo mejor de él para sacar adelante todo esto. Acá todos somos culpables, acá nadie se salva, acá somos como una familia. Cuando las cosas van bien, todos estamos juntos y cuando las cosas están mal, todos también estamos juntos. Y creo que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, pero sabemos como te dije la potencial que tenemos, que tenemos buenos jugadores y ahora cada uno tiene que sacar la cara en cada partido, jugar como una final para empezar a ganar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. Suscríbete a nuestros videos.